¿Qué dice? ¿Cómo andan las razas? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo andan el señor? ¿Cómo andan Martín? La pelan concha. Es un medio, sé, he escuchado por ahí que dice que no le agrada, no le, no le agrada mucho el que le digan no. Pero por, por la forma que fuimos, este, he creado ya el anteponer, el don, es expresión de respeto a ambos, es una persona mayor, mayor que lo mayor de edad, ¿verdad? Solo respeto con, no sé, y se pone la fuente de molestarlo o de estar chingando, porque no le dicen nada. En la salud de acá, de este lado, aquí estamos en el, en la Interestandar 84, aquí en el estado de Oregon. Ahí vamos al Washington. Para, para, para el estado siempre verde, que le dice no, le damos a los Washington. Ahí vamos. A partir de ahí me tomo la oportunidad, ¿verdad? Y el atrevimiento de, de dirigirme a usted, de la primera de este viejo, de la, la raza, o algo, si no, si no, si de alguna parte, de la fuente de él, de, de, de que la polémica en una ESO, aunque sí, este, bueno, no he seguido sus videos realos, especialmente los, este, específicamente los, los que hablen más de lo que es, del transporte, ¿verdad? Lo sigo por, o sea, usted es una, de las, de las pocas personas que aquí, ¿verdad? De la misma guardia, casi, extinta, podría decirlo, ¿verdad? Y que, este, de la realidad posee, con una información, imanual, ¿verdad? Porque ya la, pues el gremio, pues ya en estos días, ya no es lo mismo que, pues como lo fue antes, ¿verdad? Antes era, otro rollo. Y pues, las cosas han cambiado, y van a seguir cambiando, y, pues si no hacemos nada, si solo seguimos criticando, y crucificando, y, pues no vamos a llegar a ningún lado. La nueva, la nueva, la nueva secta, la nueva generación, por mi edad, yo me considero, la nueva, parte de la nueva generación, pero, pues gracias a, a, a la, en mi caso, yo soy creyente, gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad, de empezar con, pues con la gente, de la, de la rija guardia, vayan a ser rey, y tuvimos esa chanza, de, de empezar a hacer talacha, vayan a ser, niños, este, a un, quiero decirlo, vendremos a decirlo, a un, sin tener un cierto grado, de conciencia, ya, porque a los ocho, mil años, ya pueden tener, una de conciencia, su edad, más sin embargo, ya me murieron ahí, que al limpiar, el piso, chequen de llantas, y como se calibró, una llanta, recuerdo que en aquel entonces, eh, el señor padre, ocupaba mucho el este, jajajaja, el bel rosita, ahí se, es darle comercial, como dice el padre, pero se, el bel rosita, para limpiar el piso, el intertapente, sí, ya, había dado, ya empezamos a limpiar vidrios, y, quiero recargarlo, y lo digo, porque, esta nueva generación, creo que la crucificamos, la criticamos, y no estoy defendiendo, lo indefendible, eso, eso jamás lo voy a hacer, porque, yo estoy en contra, de muchas cosas, que están aconteciendo hoy en día, en el, en el gremio, camionerío, o en, en el transporte, con la colegancia, como le quieran llamar, ¿verdad? la principal, en la cual, yo estoy en contra, es, es la, la adicción, a ciertas, pues, a ciertas sustancias, ¿verdad? que hoy en día, los viene sacando, de la, de la realidad, y, y no tienen conciencia, han dejado de, de, han dejado de, de, poseer el sentido común, es, es, de muchas, pérdidas, humanas, pérdidas, materiales, y, para el ecuador, este, no, no me espanta, no me espanta, pero, yo recuerdo, que, en aquel estado, después, es, que se trataba, con, pues, los estipulantes, siempre han existido, ¿verdad? y ustedes, mejor que me, no me van a dejar mentir, pero, una cosa, era una cosa, y otra cosa, era otra cosa, ¿verdad? La, lo que se usaba, o que, aún, siempre usaba, hoy en día, ¿verdad? No, no se acababa, de la realidad, como lo hace, un intermeditado, un poco, bueno, pues, ahí, si, no, no puedo, meter las manos, ya, en el juego, pero, lo que, si, me, 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 atrevo, a, 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 decir, es, de que, esta nueva generación, ya no necesita, críticas, ya no necesita, que la critiquen, que la sigan, crucificando, y señalando, por todo lo mal que hacen, porque, las, los tratos, proponios, se han encargado, pues, de, de, de que, de crear un sistema, hecho por ellos, da, con, con fines, para beneficio propio, pero, me quiero, me quiero, otra vez, decirlo, a, al, al, al crear operadores, en las escuelitas, en la escuela, hay que decirlo, ¿verdad?, y, disculpe, voy a pisar, en la escuela, no le enseñe a nada, eso lo vamos a cargar, de la ciencia, pero, en realidad, ellos no tienen la culpa, este, bueno, es cierto, y, hasta cierto punto, no tengo su culpa, pero, es que, ahorita, a esta generación, ya no, ya no les dieron la oportunidad, de que se enseñara, con, con la raza, con la vieja guardia, porque, ya estas compañías, ya, estos días, ya no permiten, a los que aún se encuentran reactivos, ¿verdad?, ya no se les permite, traerla de chalán, por ahí, para que se vaya poniendo activo, para que se vaya puliendo, se vaya moliendo, poco a poco, porque ya no existe, entonces, el mismo, el mismo sistema, han jugado a estos chavos, los que en realidad, tienen una vocación, y quieren subir su arena, que no conocen, un tío, un primo, un pariente, a un amigo, que ande, de, 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 de mueble arriba, y que no tiene la oportunidad, de aprender, como se debe de aprender, que es arriba de él, también nos da, el ramo, pues, como se ve ahí, y, pues, se, se ven orillados, ¿verdad?, acudir a las escuelitas, de estas compañías, ¿verdad?, grandes, y, y los resultados, pues, los estamos viendo, en el, principalmente, en los, en los madrazones, que existe, una calle, de compañerismo, el ya no ayudarlos, los unos a los otros, vemos a un colega, a un camarada, a un, a un compañero, de trabajo, batallando, y no somos, para bajar, pues, y, ayudarle, ofrecer ayuda, se nos hace, más fácil, agarrar el, pinche teléfono, y empezar a grabar, y burlarnos de él, o de ella, en este caso, también, porque, ya las compañeras, pues, cada día, son más y más, aquí entre, entre el gremio, ¿verdad?, entonces, pues, ellos, ya vienen hechos, por, por el sistema, que, que los, que las grandes compañías, crearon, ya, este, ya no vienen hechos, es como antes, a madrazos, porque a mí, todo me, me tocó, a madrazos, que le tronaba un cambro, y era un putazón, que me sonaba, a mí, jajajaja, pero bueno, eso era, era una, una experiencia, tan chifona, pero bueno, bueno, yo no, no me entrego, a buscar a estos chavos, ya, porque yo veo, que ya no les, que no otra, ya no tienen, este, ya no les, les prestaron la oportunidad, de aprender, como se debería de haber aprendido, pero bueno, este, ahorita lo que, lo que esta, esta generación necesita, es ayuda, yo me pregunto, y la pregunta es para usted, y para todos sus, su, su auditorio, que tiene, que es extenso, y las personas, que participan, ahí con ustedes, de vez en cuando, y, una pregunta, no, no se podrá, no se podrá, acudir al, al gobierno, para, para ver si se, si se pudiera, abrir algún, instituto, de, de, de preparación, de entrenamiento, para estos jóvenes, pero que sean dirigidos, que sea, que sea dirigido, por personas, como ustedes, de la vieja guardia, eso les, primero que nada, le ayudaría, a la, a los chavos, que quieran, subirse al país, y empezar este, este hermoso trabajo, y también, fuera una, una fuente de empleo, que se crearía, porque se crearía, por ustedes mismos, para ustedes, nada, para los que ya no se encuentran, activos, aún quieran participar, en, nos enseñándoles, a estos chavos, nada, las reglas, de oro, que, que, que nunca debieron, de haberse perdido, y hay que recalcar una cosa, que no, aquí nunca, se va a dejar de aprender, siempre, vamos a estar aprendiendo, cosas nuevas, situaciones distintas, y, y, es, 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 es un aprender, de día al día, ¿verdad? Pero, si han tenido, esa, curiosidad, preguntarles a ustedes, ¿verdad? no, no será posible, ir a tocar puertas, para, 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 la apertura, del mundo, del mundo, instituto, ¿verdad? Dirigido por personas, como ustedes, personas, que estén dispuestas, a, compartir, sus conocimientos, con la, con la nueva generación, porque, pues, ya de crucificarlo, pues, ya también, ya está, ya está, bien crucificado, ya, ya no, pues, ya más, ya no se puede, ¿verdad? Y, lo que necesitan, los chavos, son soluciones, ¿verdad? ¿verdad? Pero, y los que van entrando, los que ya acaban de subir, se muerlen, si no saben hacer algo, pregunten, acérquense a personas mayores, de la gente de guardia, y me atrevo a decirlo, este, va a haber personas, que, que no te van a dar una respuesta, o la respuesta, que te estás buscando, porque, hay personas, de personas a personas, y se lo digo por experiencia propia, a veces, uno pregunta ciertas cosas, y le dan una respuesta incorrecta, para que no siga entinado, pero, si uno, en realidad, quiere aprender las cosas, y quiere hacer las cosas bien, uno sigue preguntando, uno sigue buscando, respuestas, ¿verdad? y las encuentra, es cuestión de que uno, también haga la tarea, vean, no nos podemos quedar sentados ahí, y estar ahí, este, con esa incertidumbre, de querer aprender más, sobre, el gremio, ¿verdad? y, y no hacerlo, por, por apatía, o por, por, por ser tímido, no acercarse, leal, pero, pero, no, 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 pregunte, y sigan preguntando, de ser de mente abierta a aprender todo el tiempo porque me vuelvo a arrepentir aquí no se va aquí nunca se va a acabar de aprender a toda la generación de la vieja escuela yo les invito a que pues que dejen de crucificar y escuchamos mejor enseñenles díganles como hacer las cosas y hay puntos que yo veo que se les escapa acá este este trabajo por si mismo pues ya es una un trabajo muy sedentario hay la mala alimentación es el causal de enfermedades crónicas degenerativas que que nos van a llevar nos van a llevar pero también quisiera que ustedes desde la vieja guardia comentaran sobre como tratar de evitar ese tipo de enfermedades estar un poquito más saludables por su experiencia suya porque yo conozco varios personalmente que están enfermos lo más popular entre grandes es la diabetes lo más popular y de ahí se deriva mucho más alta presión no hay compañía de silencio pero si si quisiera que ustedes los de la los de la vieja escuela pues ya no critiquen tanto la nueva generación mejor enseñarles compartir esos conocimientos que son invaluables que que ya no pues que ya hoy en día ya no se enseña lo que se enseñaba antes hay disculpa el atrevimiento pero ya tenía tiempo y quería hacerlo primero no no ofender no faltar el respeto a nadie es un simple comentario porque pues sigo su canal y me parece muy bueno me parejo de beneficio es una una red social pues pública y como usted siempre lo ha dicho yo también me acongo a la libertad de expresión por ser una una red social pública pues me atrevo a opinar haciendo uso de mi libertad de expresión sin faltarle el respeto a nadie a mi no me gusta que me falte el respeto a mi y yo por consecuente yo no no le voy a faltar respeto a nadie ya lo hago con mucho respeto y queriendo aportar algo para para esta nueva generación no soy parte de ella pero me lo voy a repetir tuve la oportunidad de de empezar con pues con la vieja guardia mi señor padre le agradezco infinitamente yo creo hace todo aquí vamos a a echar un poquito de caldo porque para entrar con tanque lleno se da para para los washingtones porque para que más cariñoso es bendísima lo voy a repetir ojalá que no se que no se sientan ofendidos es una simple opinión como lo voy a repetir la verdad que se pudiera abrir algún instituto de de entrenamiento de de instrucción a los jóvenes pero que sea que fuese dirigido por personas como ustedes personas reales de la vieja escuela porque ya en estos días y me atrevo a decirlo porque me he tocado con personas aquí de este lado que se quieren adjudicar el nombre de la vieja escuela o que son vieja escuela y no le saben ni cambiar una línea de aire ni cancelarle un roto chamber ni nada de eso entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pero si me imagino o me pongo a pensar que eso sería una una idea perfecta para la nueva generación de que se pudiera abrir un instituto dirigido por gente como ustedes pues para darle para cambiarle el rumbo esta al gremio porque así como está va para peor un saludo un saludo bien grande para todos ustedes aquí los voy a los voy a dejar porque ahí nos vamos a ocupar un rato un saludo un saludo con mucho respeto para para cada uno de ustedes ojalá que no no les pisen los callos en nadie si falta el respeto como lo digo lo vuelvo a a reiterar tengan una muy buena tarde noche mañana lo que anden haciendo ahí estamos